Para los niños Y si me vieran llorando este final Ya no es posible, no te conmoveré Miro el camino sin esperanza ya Soy el viajero que no quiere seguir Ya no hay motivo donde tu amor no está No hay ilusiones ni ganas de vivir Y volver a cantarte sería inútil O volver a alejarme es un error Es mejor comprobar que aún soy tuyo Aunque aún me destroce el corazón Y hoy dejas un silencio Que da un eco triste al viento Y hoy dejas este olvido Que quiere acabar conmigo Y hoy dejas este olvido Que quiere acabar conmigo ¿Cuál ha sido mi error? No lo puedo entender No hay palabras de voz No quiere responder No quiere responder Y hoy dejas un silencio Que da un eco triste al viento Y hoy dejas este olvido Que quiere acabar conmigo Apreciados Y hoy dejas este olvido Y Jairo Cuella Y Jairo Cuella Hay un amor Y hoy dejas este olvido 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 Que quiere acabar conmigo Y hoy dejas este olvido Y hoy dejas este olvido Y hoy dejas este olvido Que quiere acabar conmigo Ha llegado el final Se ha acabado este amor No quieres ni escuchar Ya no hay ni compasión Y hoy dejas un silencio Que da un eco triste al viento Y hoy dejas este olvido, que quiere acabar conmigo Y hoy dejas este olvido, que quiere acabar conmigo Y hoy dejas un silencio, que da un eco triste al viento Y hoy dejas este olvido